Google ha vuelto a ofrecernos información sobre su esperado servicio Google Stadia. Este llegará en noviembre a 14 países, incluido España, ofreciendo videojuegos en streaming a alta resolución y pudiendo disfrutar de ellos en nuestro ordenador, en la televisión, en la tablet o en el móvil. A continuación vamos a repasar todo lo que sabemos sobre este nuevo servicio. Gracias a esta tecnología y a una amplia red de servidores, podremos disfrutar de multitud de videojuegos sin necesidad de descargas, siendo necesario únicamente una conexión a internet de alta velocidad. Google Stadia costará 9,99 euros al mes en su suscripción Stadia Pro, la cual llegará en noviembre y nos dará acceso a comprar videojuegos, así como a títulos gratuitos publicados de forma mensual, siendo el primero de ellos destinidos de colección. La suscripción Stadia Pro también ofrece la mayor calidad del servicio, con resolución 4K, HDR, 60 FPS y sonido 5.1, consiguiendo con ello una experiencia de juego impecable. La otra posibilidad es el servicio normal de Stadia, el cual será completamente gratuito, nos dará acceso a comprar títulos en la tienda y llegará a principios de 2020, aunque este no incluye los juegos gratuitos y reduce la calidad del servicio, ya que solo nos permitirá jugar a 1080p, 60 FPS y con sonido estéreo. En términos de requisitos técnicos, de base necesitaremos 10 megabits de bajada y uno de subida, para hacer funcionar los videojuegos a la resolución mínima de 720p y 60 FPS, subiendo hasta los 35 megabits por segundo para alcanzar los 4K y 60 FPS, unos requisitos de conexión bastante comedidos y que aseguran, según Google, una ausencia total de input lag. Google también ha confirmado que el día del lanzamiento venderá una edición especial llamada Founders Edition de Stadia. Esta se trata de un pack muy especial y limitado que costará 129 euros y que incluye un Chromecast Ultra, un mando Stadia con color exclusivo, 3 meses de suscripción a Stadia Pro y la posibilidad de elegir nuestro nickname en Stadia. El primer juego gratuito del servicio Stadia Pro será Destiny 2 The Collection, que incluirá todo el contenido lanzado hasta la fecha, más la nueva expansión y el pase anual. Además, la plataforma de Google ha confirmado que en noviembre inaugurará su tienda digital para comprar videojuegos, debutando con más de 30 títulos, algunos tan importantes como Borderlands 3, Doom Eternal, Rage 2, Metro Exodus o The Division 2. Otra de las grandes sorpresas de la presentación fue el anuncio de Baldur Gaze 3, videojuego que llegará a Stadia y que supone la vuelta por todo lo alto de una de las sagas más míticas de la historia de los videojuegos. También descubrimos que la desarrolladora española Tequila Works está trabajando en un nuevo proyecto llamado Guild, un título de terror en el que nos enfrentamos a nuestras peores pesadillas en un mundo espeluznante que mezcla fantasía y realidad. Las características de Stadia van quedando cada vez más claras y aunque todavía tenemos algunas dudas sobre el funcionamiento de la tienda y los precios de venta, han detallado las distintas suscripciones, las necesidades técnicas de conexión, el precio y la fecha de lanzamiento, por lo que poco a poco Google Stadia se va posicionando como una nueva forma de jugar.